¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Si me daño soy la guay, tú No hay nadie como tú, tú No te quiero pa' mí, mí Si me dice que sí, sí Me, 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 me Puedo solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo